Este anuncio de la suspensión de la inmigración ha sido muy polémico y esta noche está con nosotros el director de comunicaciones de Chirla, Jorge Mario Cabrera. Muchas gracias, Jorge Mario, por acompañarnos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Julio. Buenas noches. ¿A quién le va a afectar esta nueva medida? Bueno, todavía se están dando a conocer los detalles, pero tal parece ser que algunas personas que estaban aplicando para ser residentes permanentes de este país, o sea, personas que habían sido peticionados por sus seres queridos, son los que van a ser afectados. Algunos trabajadores temporales o algunos que ya les habían prometido un trabajo, probablemente no van a ser afectados. Algunas personas que tienen trabajos esenciales, como en el campo médico, tampoco van a ser afectados. Pero lo que significa entonces es que el presidente lo que está haciendo es cerrando de una manera virtual y total todas las avenidas legales para que los seres queridos de personas que viven en este país no puedan entrar. ¿Qué recomendaciones tienes, Jorge Mario, para una persona que está en medio de un proceso migratorio y que se puede ver afectada? La medida parece ser que durará 60 días, al menos que la extienda este presidente. Sin embargo, obviamente la calma, solamente la calma, no tomar ningún paso precipitado porque esto pudiera cambiar de cualquier manera, ya que es tan insólito. La verdad, no tiene sentido de que si el presidente está tratando de proteger al país del virus, pero a la vez de que los trabajos no se los lleven los inmigrantes, cuando en realidad son los inmigrantes los que están proveyendo trabajos esenciales en este país, pues bueno, esto pudiera cambiar una vez que dé un giro positivo toda esta emergencia del coronavirus en Estados Unidos. Ahora, en la práctica, Jorge Mario, ya las fronteras estaban cerradas, las oficinas de inmigración están cerradas, los trámites congelados, así que la inmigración ya estaba detenida, ¿no? ¿A qué crees que se debe entonces este anuncio del presidente? Este anuncio es político, definitivamente. Somos el chivo expiatorio preferido de este presidente y pues cuando las cosas le están yendo mal, como en este caso está recibiendo muchas críticas por su respuesta tan mala al coronavirus, a la emergencia de salud, pues entonces necesita distraer al país. La verdad es que estas decisiones no son bien pensadas, son mal pensadas y son xenofóbicas, son horrendas, pero no nos sorprenden últimamente. Bueno, sí, muchas vidas que se ven afectadas por las diferentes decisiones que se van tomando en el gobierno. Muchas gracias, Jorge Mario Cabrera, por estar con nosotros esta noche. A ustedes. A ustedes.